... ... ... ... Sí. ¿Estás seguro de ir solo? Sí, sí, no te preocupes, de esto me encargo yo. Si ven a alguien, se va a ir toda la mierda, hazme caso. Más o menos me puede decir la ubicación, por si acaso. Sí, estoy por detrás de la comisaría del norte. Vale, perfecto. Por las montañas, de todas maneras no voy a tardar mucho, ¿eh? Vale. En cuanto salga de ahí te aviso, ¿vale? Vale, perfecto. Venga. Gracias. 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 ¿Qué coño vas a hacer? Voy a descansar, voy a reflexionar y le prometo que el próximo día iré con usted a acabar con Gustavo. Pero confíeme, esto acabará pronto. Muy bien. Si no puede con esto, no se preocupe. Descanse todo lo que necesite. Como le dije ayer, aquí en las oficinas tiene de todo. 10, 4. Descanse. Será mejor que descanse. Estos días ya ha habido suficiente. No se preocupe. Tómate un descanso, anda. Discupe, se oye. Disconnected . . Gracias. Gracias. Voy a acabar con él, tío. Vale. Ha desintonizado la frecuencia. Volkov. 10-4. Encárgate de... de seguirle. A ver qué coño hace. Dame un puto pelo de él. 10-4. Lleva hablando todo el rato. Por el móvil. ¿Cuánto tiempo? Desde que estábamos con los otros allí. En la montaña. Vale, ve informándome, Volkov. 10-4. De momento nos estamos retirando las oficinas. Estamos yendo por Integrity Way. Vamos a mirar a la derecha. Yo soy en Ciudad. Autopista del Perro. Ve, ve siguiéndole. Tú ve siguiéndole y ve informando. Periódicamente. 2-4. Vale. ¡Suscríbete! 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 No voy armado No tengo absolutamente Nada Fuiste tú, Gustavo Sí, fuiste tú ¿El qué? Fuiste tú, tú me torturaste Lo han confesado Manolo antes de morir Manolo y Toné le confesaron Tú me torturaste Tú y nadando los dos Fuiste tú Me mentiste la cara ¿En serio? ¿Tú no entiendes que era necesario Para poder sacarte de ahí? ¿El qué? ¿Darme de palos? ¿Dejarme medio muerto en una carretera? ¿Eso era necesario? Llevo protegiéndote toda la semana Toda la semana Diciéndole al Super No, que no le hagan nada Que confío en él Que no, que él no me torturó Que él me salió con vida Y me entero ahora De que tú me torturaste No te acerques ¿Fuiste tú o no? Mírame la cara ¿Fuiste tú o no? Me dijiste que no fuiste tú Que fueron otros Que tú solo les convenciste Que no, que no me mataran Que me dejaran marchar Y ya está Que me dieran unos palos Que me torturaran Pero tú lo hiciste Te hablo Tú me diste Tú me pegaste Tú me torturaste Nadie sabe que estoy aquí Y yo tampoco He venido solo Y en respuesta A lo que me estás comentando Te tuve que dar unos golpes Para poder salvarte Es así Lo que pasa que, bueno Lo de que te di unos golpes Pues, ¿a qué te voy a engañar? Preferí cargárselo a otro No quedaba muy bonito, la verdad Pero Aún así Fue por un bien mayor Para que tú hoy Pudieras estar aquí Porque Repito de nuevo Ellos no querían Darte golpes Ellos querían Ejecutarte Y tirarte al mar Pero, ¿cómo pudiste hacerlo? Perfecto Veo un vehículo Todo terreno Color azulado o negro Azulado o negro Visualizo A H Espera Voy a quitarme los primásticos Está apuntando a un sujeto De blanco ¿Le están apuntando a él? No, está apuntando a H A un sujeto de blanco Es lo de la mafia Joder, me cago en la puta ¿Te aseguro esto o no? 10, 4 Me cago en la puta Yo hago maquillaje Es pago Es pago Es pago Vale Mantente Mantente alejado Mantente alejado ¿Cómo pudiste? Sinceramente Espero que tú algún día Hagas lo mismo Si me van a eliminar Y la única manera de salvarme Es darme unos golpes Y no había otra manera No había otra manera Encerrarme Encerarme Echarme No sé Solo un golpe mismo ¿Era necesario torturarme? ¿Me quitaste tú el pelo? ¿Fuiste tú? No Porque una cosa es unos golpes Y otra cosa es torturarme Y dejarme tirado en una cuneta Es diferente A ver Yo no sé lo que hizo nadando La verdad Él evidentemente Seguramente Utilizó Métodos Más fuertes que los míos Pero de todas maneras ¿Por qué no hablamos De lo que está pasando actualmente? Y de cómo va a acabar esto Porque os creéis Que con la muerte de Manolo Habéis ganado Y eso no es así Pero si es toda culpa tuya Date cuenta Tú empezaste todo esto Manolo Habéis matado A una buena persona Tú sabes Quién es Manolo Y lo que nos hemos reído Tú y yo con Manolo De eso no te acuerdas ¿Estabas allí Cuando han matado a Manolo? Sí ¿Y cómo has dejado Que maten a Manolo? Así que has quedado con él Me cago en la puta hostia De momento ha dejado de apuntar Mándame ubicación Tienes cuatro ¿Cómo puede ser Que estés dejando de lado A tu hermano Por ese señor? Explícamelo Porque aquí la gente No hace más Que llamarme Loco Psicópata Enfermo Pero te pregunto ¿Cómo se te ocurre Dejar a tu hermano Tirado por ese señor? ¿Y cómo has permitido Que maten a Manolo? No hacen nada ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? Están hablando Están Están a tomar por culo No veo ningún individuo Más Creo que el área Está totalmente despejada No visualizo ningún vehículo más Ni francotiradores Ha venido solo Se encuentra solo Envíe ubicación Envíeselo ¿Qué coño es esto? Que queda tan alegremente Con él Creo que podría llegar A intervenir No veo No veo Nadie más Porque estoy cegado Por la rabia Ahora mismo Lo confesó Antes de morir Solo le hice una pregunta ¿Quién me torturó? Y lo confesaron los dos Y no somos iguales Que vosotros Tonet está vivo El súper Lo dejó con vida Sabe que no es un peligro Sabe que el peligro Eres tú ¿Y Manolo Era un peligro? ¿Por qué no ha negociado Un intercambio? Por Manolo Es la única pregunta Que me hago ¿Por qué ha matado A Manolo Y no ha negociado Por él? Te lo digo yo Porque es igual O peor que yo Y solo quiere eso Sangre Porque podría haber Negociado por Manolo A lo mejor No hubiera sacado nada O a lo mejor sí Pero aún así Lo ha matado Y luego tiene los huevos Ese señor De decirme a mi psicópata Cuando ha matado A un pobre mecánico Pero tan pobre no sería Que estaba en la mafia ¿Y qué hacía la mafia? ¿Qué hacía? ¿Repartir caramelos? Buscar una familia Sí, para eso se mete la mafia Son solitarios Son solitarios Todos los que hay ahí No tienen a nadie más Solo se tienen ellos mismos Pues que creen un grupo De amigos Que se vayan a A dar vueltas Que se apunten a hacer deporte Pero tienen que apuntarse A una mafia A hacer el mal Matar a una policía ¿No te acuerdas? Aunque Manolo no estuviera La mafia ha matado a los policías Han matado policías Y no uno Varios Escúchame Tú y yo hemos apuñalado a gente Haciéndoles trucos de magia Horacio Por favor No me vayas Pero hemos cambiado ahora Pero es que hemos cambiado No me vayas a este decente Que por mi cumpleaños Apuñalaste a alguien En una tienda de ropa Pero hemos cambiado Y no le Pido por favor Que no nos vengamos aquí Con discursos morales Cuando aquí de morales Ninguno tenemos nada Y lo que me jode Es que El que se supone Que va de héroe Conway El hombre Que va a limpiar la ciudad Es peor que nosotros ¿Cuántas veces nos ha dicho Que ha matado A mujeres embarazadas Hasta cosas que a mi He dicho Pero bueno ¿Qué dice este hombre? Vamos a comprobar Si se une Al otro lado Vamos a verlo De momento Siguen hablando Horacio ha dicho Que confiemos en él Le voy a dar Un voto de confianza 10-4 Por el momento El área se encuentra Totalmente despejada A ver si puede hacer Que Gustavo vuelva Le voy a dar Un voto de confianza Depende Dependiendo De cómo actúen Disparas a matar o no 10-4 ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿A dónde quieres Que llegue esto? Hemos ido a comisaría Hemos tirado plosivos Han reventado Todos los coches La comisaría Debe estar destrozada Y vete a saber Si no ha pillado a alguien Esto no puede acabar De otra manera ¿Por qué no lo dejas En paz ya? ¿Por qué no abandonas La ciudad Y se acabó? Y ya está Yo te protejo De que no te pase nada Pero Es que no puedo Tampoco Me torturaste ¿Qué hago contigo Yo ahora mismo? De momento siguen hablando El área se encuentra Totalmente despejada Vale Vale A dos kilómetros de la zona Dejadro Quédate en un lugar apartado Evance Vamos a ver ¿Qué coño hacen? ¿Qué coño hacen? Confiemos De momento siguen hablando Paso una avioneta Pasa una avioneta Pues larga Creo que es don civil Es don civil Es que no motivo Vale Sal de ahí y apunta Sal apuntando Tienes cuatro Van a morir Todos Los policías Todos Absolutamente Todos No va a quedar Ninguno en pie La muerte de Manolo Es el principio del fin Horacio Pero después vas a ir tú Arriba las manos Arriba las manos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, arriba las manos Baje el arma Horacio Estos son tus trucos Horacio Horacio Baje el arma Usted con las manos en alto No ha avisado a nadie Horacio Baje el arma Baje el arma Levante las manos Levante las manos Horacio Baje el arma Levante usted las manos Gustavo Gustavo Confía en mí Yo no me he avisado a nadie Levante las manos Volkov Volkov ¿Me copias? Volkov ¿A qué altura estás? Estoy llegando Estoy de camino Estoy de camino Estoy de camino Estás tú Venga, vente No ha avisado a nadie Esto no va con usted No va con usted Levante usted las Levante las manos Esto no va con usted Esto es cosa de Gustavo Y cosa mía No, esto es superior Horacio Esto es de todos Levante las manos No, fue el que me torturé Si tengo que acabar con alguien Lo acabo yo Acabo yo con Gustavo ¿Quién coño es este? ¿Quién coño es? Horacio Tranquilícese Tranquilícese Todo va a salir bien Todo va a salir bien Baje el arma Baje el arma Si no, ¿cómo lo hubiese encontrado? Horacio Baje el arma No, no lo está siguiendo nadie Simplemente lo he seguido yo Ha actuado usted bastante raro ¿Cómo quiere que no dudemos de usted? Baje el arma Baje el arma Baje el arma Esto no va contigo Hazme caso Esto no va contigo Horacio Esto va con todo el semi Incluyéndome a mí A C Y a todos los agentes Baje el arma Tranquilícese Ahora nosotros Vamos a poder intervenir Espose a Horacio Espose a Pogo Espóselo Espóselo No puedo ¿Cómo que no puede? Horacio Es una orden Espose a Pogo Espóselo Baje el arma Negativo Baje usted el arma Y espose al sujeto Es una orden Baje el arma Por favor Horacio Es una orden Espose al sujeto De inmediato Está solo Es el momento de intervenir El perímetro Está asegurado No hay nadie De los suyos ¿Qué hace? Al suelo Al suelo ¿Qué coño hace? Gustavo No Gustavo No ¿Qué coño hace? No, 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 no Gustavo No ¿Qué cojones has hecho? ¿Qué cojones has hecho? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Una vida Por una vida ¿Qué? ¿Qué? Gracias. ¿Qué cojones? ¡Cagando, ostias, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Michel! ¡Michel! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿Qué coño le has hecho, pedazo de rata? ¡Que no he sido yo, no he sido yo, ha sido Gustavo! ¡Se lo he dicho! ¡Volkov! ¡Llévatelo, corre! ¡Llévatelo, corre! ¡Mételo en el puto coche, corre! ¡Llévatelo! Hoy me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Y esos ojos tan magos El hermano pequeño El hermano pequeño Lo que quiero y extraño Nada te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese serón que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Necesito tanto Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Y como sé Que lo que haces Te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Es lo que tienes Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin quererte Adiós